Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros y antes que nada, ¿ya tienes tu Biblia? Por favor, que así sea y busca un papel, un lápiz también para poder tomar nota y seguir versículo tras versículo lo que estamos aprendiendo de este libro tan maravilloso como es el libro de Daniel y Apocalipsis. Así es, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar estos minutos con nosotros. La forma que tienes para comunicarte con nosotros, muy simple. Ve a www.radiomesser.com y allí vas a encontrar todas las formas habidas y por haber que tenemos en nuestro ministerio para que te puedas comunicar. Y por otro lado, ya dale like, me gusta, share o compartir para que muchas más personas puedan saber de este tema tan pero tan importante como es el que vamos aprendiendo mientras avanzamos por el libro de Apocalipsis y lo vamos complementando con el libro de Daniel. Como muy bien dijo Daniel, espero que tengas tu Biblia ahí contigo y si no, rapidito a buscarla entonces para que podamos empezar cuanto antes con este tema. Así es. Y bueno, ya Alba comentó sobre los medios para comunicarte con nosotros. Por favor, trata de darle like, me gusta y comparte, por favor, con otros. Oramos. Oramos para empezar. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros y permita que podamos nuevamente poder aprender lo que está escrito en su palabra y que Señor podamos tener el entendimiento, la sabiduría para poder aceptar el mensaje que usted tiene preparado para nosotros en el día de hoy. En su nombre. Amén, amén, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia y más precisamente en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 de este libro tan pero tan interesante que dicho sea de paso, el capítulo 13 se puede decir que es el momento que estamos viviendo en la historia de este mundo. Así que mira la importancia que tiene, mira la importancia que tiene. Pero el capítulo 13 también es resumen de muchas cosas históricas que acontecieron y justamente nosotros estamos viendo algunas características de una bestia que está aquí en el capítulo 13, que aparece en el capítulo 13. Habíamos visto primero que nada, ya dejando el capítulo 12, como el enemigo de las almas iba justamente ahora a tratar de alguna forma de eliminar, de atacar a el remanente, el resto de la iglesia, aquellos que permanecemos fiel a la palabra de Dios, a lo que así dice Jehová. ¿Ok? Y en esa misma escena, pero simplemente cambiando un poco del ángulo, Juan hacía referencia de que veía como este dragón se para sobre la arena del mar para ver surgir del mar una bestia. Como habíamos dicho también de acuerdo a Apocalipsis, el hecho que sea el mar, fuentes de aguas y demás, está implicando en la interpretación profética, ni más ni menos que pueblos y multitudes. O sea que entonces este poder que después fuimos viendo es un poder político, religioso, que nace justamente entre lugares poblados, va a, tenía ciertas características, tenía siete cabezas, diez cuernos y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Habíamos analizado también que era una blasfemia, es hacerse pasar por Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Recordamos que a Jesús una de las cosas de las cuales se los acusaba era justamente de ser un blasfemo. Y le decían porque tú siendo un hombre te quieres hacer pasar por Dios, te dices que eres Dios. En realidad él es Dios, pero solo que para el pueblo de aquel tiempo no lo pudieron reconocer. Y después esta misma bestia, habíamos visto en el versículo 2, que era semejante a un lopardo, era sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y que el dragón era el que le había dado el poder, el trono y la grande autoridad. Vimos esto, que estaba refiriéndose justamente a este poder político-religioso en los distintos imperios que se fueron sucediendo. Juan lo relata de atrás para adelante, Daniel lo relataba de adelante para atrás. Babilonia era león, después venía ni más ni menos que Medo-Persia, que era el oso, o en el caso, como dice acá, tenía sus pies de oso. Y después venía Grecia, que era el que le seguía, y por último, por último aparecía entonces esta, en lo que era, por ejemplo, los pies de la estatua, de acuerdo al capítulo 2 de Daniel, era el barro mezclado con hierro. Primero el hierro, y después barro mezclado con hierro, y el hierro era el imperio romano. Y ahora va a surgir entonces una Roma eclesiástica, pero con poder político también, con poder político también. Vimos también que una de estas cabezas tenía una herida de muerte, pero dice aquí clarito en el versículo 3, que la herida de muerte fue sanada, y que se maravilló en pos de ella toda la tierra, en pos de esta bestia toda la tierra. Había una herida de muerte. Así es. Ahí fue donde dejamos el programa pasado, ¿verdad? Así es. Y la herida de muerte, que nos habla allí, no mata. Exacto. No la mata. Exacto. Muchos, muchos en aquella época, después de la incursión de Napoleón a través del general que mencionábamos, pensaron que esta entidad iba a desaparecer. Pero qué equivocados estaban, así es. Qué equivocados estaban. Leamos lo que nos dice, busquemos allí en Apocalipsis capítulo 12, ya lo hemos leído en programas anteriores, lo analizamos. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice allí? Dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antiguo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es interesante, es interesante ver cómo acá hace la descripción justamente de este dragón para que nos quede claro quién es el que le está dando el poder. Ahora, yo creo que sería bueno que pudiéramos ir ahora a Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Ok, 13, 9 y 10 dice, Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cómo se relaciona esto, entonces, con lo que estábamos hablando de la bestia? Ok. Allí hay una sentencia profética que se cumplió perfectamente. Este movimiento eclesiástico poderoso en su momento, si había algo que hacía, como ya dijimos antes, fue perseguir a todo aquel que se le opusiera. Cierto. Y esa persecución, ¿dónde terminaba? En la cárcel. Sí, indudable. Y en la cárcel, ¿qué había? Torturas y muerte. Así es. Pero, el versículo dice que quien hiciera esto iba a correr la misma suerte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con quien se erigía como poderoso en dicha institución. Sí, porque dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe morir. Como dice allí también, terminó cautivo y murió. Exactamente. ¿Dónde? En el exilio. Nada pasa desapercibido para el Señor, ni el sufrimiento de sus verdaderos seguidores, de sus santos, ni tampoco la mano que los oprime. Y todos, escuchen bien, todos tienen su retribución. Amén, por eso. ¿Qué? Amén. Así es. Porque, si bien es cierto que este poder lo hizo en aquel tiempo, tengamos presente lo que viene en el futuro. Así es. Debemos mantener esto en nuestra mente, para los tiempos que han de venir, los tiempos que vendrán. Exacto, exacto. Pues, serán de una índole muy similar a lo que se vivió en esta época. Sería bueno que pudiéramos, no solo estudiar de la palabra de Dios más, sino que también que revisáramos los libros de historia para que vieran cómo se manifestó este poder político-religioso. Ustedes ya habrán identificado de quién estamos hablando, y cómo, porque va a ser muy similar al final. Así es. Muy similar. Así es. Solo que va a ser peor. Pero, sigamos un poco más. Si bien iban a pasar algunos años, antes que comenzara a sanar la herida, no será sino hasta la restitución de las tierras que poseían y de las que fueran despojados. Sí. Sí, señor. Y esto ocurrió en 1870, y en ese año que se le hace a esta iglesia por parte del general Mussolini, que es un nombre que se ha escuchado mucho a través de la historia, a través de un tratado de letrán. Que en 1929, o sea, sucedió este letrado, el tratado de letrán, perdón. Ahí fue cuando se le restituyeron las tierras a este poder político-religioso. Así es. Se les habían quitado allá en el siglo XIX, y ahora se le vuelven a restituir recién con Mussolini. Así es. Que podemos, o sea, que podemos decir que comienza la verdadera restauración de la herida. La herida aún no ha sanado completamente. No. Vemos entonces, entonces que el versículo 3, proféticamente hablando, aún no ha concluido. Correcto, porque acá dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todavía no sanó esa herida. No sanó esa herida. Así es. O sea, esto está en proceso. Desde 1929 para acá, todavía está el proceso de sanación de esa herida. Lo cual está significando de que tampoco el poder se ha manifestado totalmente, porque mientras, hasta que no llegue a estar completamente sana, no actuará con todas sus facultades. Ahí está. O sea, si pensamos que lo hemos visto todo, no, estamos equivocados. Totalmente. Así es. Estamos, por increíble que parezca, viviendo las escenas de este capítulo. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuándo ocurrirá este evento? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Eso es importante saberlo, porque andan algunos por ahí diciendo que la herida de la muerte ya fue sanada. No fue sanada todavía. Así es. ¿Ok? Bueno, es importante que dejemos a la Biblia contestar estas preguntas, como también es de importante que prestemos mucha atención, dado que esto se cumplirá delante de nuestros propios ojos. ¿Y cuándo? Muy pronto. Si el Señor nos llama al descanso antes. No lo veremos en ese caso. No lo vamos a ver. Pero si no, la posibilidad de que lo veamos cumplirse en nuestros propios ojos son gigantes. Gigantes. Sobre todo con lo rápido que van los acontecimientos mundiales. Por supuesto, así es. Y por favor, prestemos mucha atención a lo que viene, para que no seamos engañados. Así que prestemos mucha atención a todo lo que vamos a ir analizando de ahora en más. Y hablando de engaños, vamos a leer lo que Jesús dijo al respecto de este evento, de los tiempos finales y los engaños. Y para ello, vamos a ir a nuestro mismo que la palabra nos siga hablando en Mateo capítulo 24. Y allí vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 24. Ya lo tienes allí. Y allí vamos a leer comenzando, o sea, Mateo capítulo 24, versículo 4. ¿Qué nos dice allí? Allí vemos que Jesús predice la destrucción del templo. Dice así, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya de entrada. De entrada. Hay una cosa que es muy interesante en este sentido. Y es que, si bien el capítulo 24 tiene su título, como tú leíste recién, previsto. Jesús predice la destrucción del templo. Eso solo atañe los primeros dos versículos. El resto de los versículos está contestando la pregunta del versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ahora, lo primero que les dice, que nadie los engañe. Tengan cuidado, que nadie los engañe. O sea que, vamos a decir así, la situación va a venir complicada, pero viene más complicada por el hecho de que viene envuelta en engaños. Por supuesto. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado con eso. Allí, como dijiste tú, Alba, hace un momento, de entrada Jesús nos advierte de que no seamos engañados. Los movimientos finales son y serán rápidos en su ejecución. Y a muchos, y a muchos, hallarán desapercibidos aún dentro del mundo religioso. A mí, a veces me preocupa el hecho de que alguna, en alguna cosa, como por ejemplo, pasó el hecho de que se secara el río de Éufrates y muchas personas ya lo vieron como un cumplimiento de una profecía y un montón de cosas, cuando no era real, que eso no era correcto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero ya muchos se dejaron llevar por eso y empezaron a especular en cuanto a otras cosas que iban a pasar y demás. Así es. Cuidado con esto, cuidado con esto. Si no lo dice conforme a la Biblia, cuidado que no seamos engañados. Así es. Por eso no nos olvidemos que quién es responsable de todos estos eventos. Es ni más ni menos que una entidad político-religiosa. Una entidad religiosa que ha crecido y mucho desde que le fuera asestada aquella herida de muerte y que es reconocida a nivel mundial. Pero, realmente, manejando los hilos de todo esto, está ni más ni menos que el archi-engañador de las almas. Entonces, la primera advertencia que encontramos de Jesús respecto a los eventos finales tiene que ver con el no ser engañados. Tranquilamente, no ser engañados. Algo que parece muy insignificante, pero va a tener mucho peso, ¿no? Así es. Por otro lado, como seres humanos nos dejamos embaucar fácilmente por cualquier cosa que cautive nuestra atención, por lo exuberante, lo prácticamente imposible, lo fantástico. Y hoy día con la tecnología podemos ser engañados muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Por eso, así es. Y un poco de todo esto tendrán esos movimientos finales en la historia de este mundo. Así es. Pero, leamos lo que dice allí en Mateo 24, versículo 11. Y dice, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, engaño. Engaño. Constantemente hay engaño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Así que, una vez más, no está de más el recalcar que no tenemos por qué ser engañados. La palabra de Dios es realmente clara al respecto. Así es. Pero vamos un poquitito más. Otro versículo más. Dijimos que iban a ser varios. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, el engaño va a ser de tal magnitud, que a menos que estemos muy apercibidos, caeremos. Así es. Le da la importancia de estar arraigados solamente en Cristo y en su palabra. Si nos dejamos llevar por, Oh, mire acá. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Así es. En el versículo 21, Alba, dice, Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Que me recuerda a Daniel capítulo 12. Así es. Y en el versículo 25, Jesús sigue hablando allí, dice, Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeran, Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, ¿ok? No le creáis. Y hoy día, como dijimos hace un momento, gracias a la tecnología, va a ser tan fácil engañar. Sí, señor. Sí, señor. Por eso, y Jesús ya aquí nos está advirtiendo. Hoy, gracias a la tecnología, todo lo digital y todo lo demás, muchos son engaños de diferentes formas. Sí, señor. Fíjate que imitan voces, imitan la cara de la persona. Así es. Todo. Todo. Así que, y ni que hablar, que el enemigo de las almas, que sabemos muy bien, va a imitar la segunda venida de Cristo. Por supuesto. Muy apercibidos con esto. Así es. Interesante, como habla de esa tribulación, ¿no? Por eso allí, la tribulación, de la que habla aquí, es ni más ni menos, que persecución. Correcto. Pero ahora leamos, los versículos 5, de ese mismo libro de Mateo, ¿ok? Verso 5. ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok. Versículos 23, 24 y 26. Se puede decir que lo leímos, el 23 no. Dice entonces, si algunos dijeren, mirad aquí, está el Cristo, o mirad allí, está en los, está, no le creáis. y como leímos recién, el 24 y el 26, nos sigue diciendo, por favor, no se dejen engañar. Vamos a leer el 24, que ese no lo leímos, leí, el 26, el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y eran grandes señales, y prodigios, de, ah, sí, yo lo leí ese, perdón, de manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, perdón, yo lo había leído. Ok, no hay problema, pero es bueno recalcarlo, tengamos mucho cuidado, de no ser engañados, y de qué está hablando allí, de un evento, que justamente, tratará de igualar, lo que los cristianos, estamos esperando, y anunciando, y que es, ni más ni menos, que la segunda venida de Cristo. Exacto. Pero, ¿quién está en esto? Su palabra no responde, volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y una vez más, vamos a ver, y leamos los versículos 13, y 14, de Apocalipsis 13. 13, 13, 14. Así es, avanzamos un poquitito ahí, pero no, solamente para leer, lo que nos dice allí. Dice, también hace grandes señales, de tal manera, que aún hace descender, fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores, de la tierra, con las señales, que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores, de la tierra, que le hagan imagen, a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Recién vimos, que hacía, señales, decía allí en Mateo, y ahora vuelve a decir lo mismo. Lo vuelve a decir aquí, en el libro de Apocalipsis. Pero solo que ahora, identifica un poco más, justamente, de qué es el enemigo. Ok. Ahora, ¿entienden lo que se nos está mostrando aquí? Uh-huh. Mateo, como tú dijiste, Alba, Mateo 24, y Apocalipsis 13, se complementan, a la perfección. Sí, señor. y el mismo Satanás, sabemos que, se presentará, imitando la segunda, la segunda venida de Cristo, y lo hará con grandes prodigios, como algo jamás visto. Exacto. ¿Qué es lo que esperamos ver nosotros cuando Cristo venga? Exacto. Hay algo jamás visto. Exacto. Pero él la va a imitar tan bien, que muchos van a caer. Uh-huh. Y miren hasta qué punto trata de imitar la segunda venida, que dice que hace descender fuego del cielo. Sí. En el original griego, la palabra usada aquí para indicar fuego, es la misma que el Señor usa en Mateo capítulo 24, versículo 27. A ver. Mateo 24, 27. Aquí la tengo. Ok. Dice así. Porque como el relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Ok. O sea, como un relámpago. Exacto. Va a usar los mismos métodos que quiere usar Cristo. Cuando se escribió esto, Alba, lo más parecido a lo que, nos quiere interpretar su palabra, era como un relámpago. Uh-huh. Ok. Hoy día sabemos con toda la tecnología, cuántas cosas se pueden hacer e imitar todo eso. Uh-huh. Y nos va a sorprender. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. Vamos a repetirlo nuevamente. Uh-huh. Señales que harán que la gente tenga una reacción. Reacción. Sí, no van a pasar desapercibidas. Todo y todos lo vamos a ver. Exacto. No van a pasar desapercibidas. Pero vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 13 nuevamente, volvemos allí a capítulo 13, donde estábamos, versículos 3, 4 y 14. El 3 y 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y el 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. Uh-huh. ¿Ok? Perdón, y vivió, no revivió. Y vivió. Presten atención, mucha atención a lo que está diciendo aquí. Indica que todo el mundo, o más específicamente, como dice la escritura, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Sí, señor. Uh-huh. Así que, mucho cuidado. Eh... Pero, Alba, yo creo que esto está sucediendo. Todo esto que está sucediendo está indicando que no solo los cristianos, sino los ateos, judíos, budistas, hindúes, musulmanes, etc. En fin, todos se maravillarían. Exacto. Se dejarían conquistar, ¿ok? Por este evento, y lo peor de todo es que, maravillados por el acontecimiento, se inclinarían por el poder de la bestia. Wow, esto es tremendo. Porque hoy día, recordemos quién es esta bestia, es un poder político-religioso que está en este mundo, que está obrando. Todavía su herida no ha sido sanada, o sea que su poder no es completo, no es 100%. Pero, a lo que Satanás, cuando venga imitando la segunda venida de Cristo, toda la tierra se va a maravillar. Es como tú estás diciendo, desde el ateo hasta la religión que se te ocurra, la inclinación espiritual que se te ocurra, toda la gente se maravillará por lo que Satanás está haciendo. Pero Satanás no para ahí, o sea, no toma solo esto para él, sino que dice, ah no, a mí no me den el honor, se lo dan a ella, a este poder político-religioso. Entonces, toda esta gente, musulmanes, judíos, ateos, hindúes, cristianos y demás, todos los que van a hacer, se van a maravillar atrás de este poder político-religioso. Se van a maravillar y van a cumplir, van a hacer caso a lo que este poder político-religioso diga. Por supuesto. Cuidado, cuidado, no en vano, Mateo 24 estaba diciendo, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Wow, analizándolo esto, realmente te pone los pelos de punta, no es por nada. Así es, y tan impresionados quedarán por este poder capaz de producir este milagro, que no se darán cuenta de quién realmente está detrás de todo esto. Exacto. Lo que esta gente no se está dando cuenta, es lo que indica el principio del versículo 4. ¿Qué nos dice allí, Alba? Y adoraron al dragón. Ok, ya está. Están adorando al dragón, a Satanás, al hacer esto. Pero esto no termina aquí. Y el programa sí lo terminamos aquí. Así es. Vamos a ver qué más nos dice el Apocalipsis en el capítulo 13 en el próximo programa. Está muy interesante, estamos descubriendo cosas que van a acontecer en un futuro muy, pero muy próximo. Así es. Muy próximo. Y por favor, vuelve a escuchar el programa, vuelve a leer los versículos que hemos estado marcando y que puedas entenderlo. Y si tienes preguntas, tienes dudas, por favor, comunícate con nosotros. Así es, Daniel. Así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Bendito Padre, gracias por habernos venido a enseñar aquí en este programa. Y Padre, por favor, ayúdanos a seguir entendiendo el mensaje que muchos tienen temor, que muchos no entienden, que es este libro de Apocalipsis. Padre, ayúdanos a poder entender y poder escuchar su voz hablando, susurrando en nuestro oído. ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados para la verdadera segunda venida de Cristo? Amén. Señor, gracias por sus cuidados y ayúdanos a poder seguir adelante. Amén. En su nombre, amén, 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 amén. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Sigue estudiando la palabra de Dios. Sigue en compañía de Radio Mesa, que no para 24 horas los 7 días de la semana, trayéndote la verdad del mensaje de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video